Buenas a todos, aquí Riven en Let's Play Medal of Honor, la campaña. En el que demonios de este juego he enseñado la primera parte de la campaña, ahora voy a continuarlo un poco. A ver que nos espera ahí delante. Ahí están todos. No menos. ¿Dónde estás? Aparece, aparece, aparece. ¡Ah! ¿Aún estás vivo? Gracias por tirar una granada. Así se hacen las cosas, tíos. Estoy jugando a la ESO varios años. No sé cómo se hace esto. Con una mano. Un speedrun prácticamente. ¿Dónde están todos? Hola. Pancer, Mader, estamos en la puerta sur del fuerte. Necesitamos una llave. ¿Puedes ayudarnos? Recibido, lo designaremos. Windfire se encargará del resto. Designación detectada, Pancer. A cubierto lejos de esa puerta. Fuente. Recibido, Pancer. Ataque iniciado, a cubierto. Listo, tiempo para el objetivo, cinco segundos. Toc, toc. ¡Pum! Me gusta esa llave. ¡A adelante! Ese efecto no me gustó. Es muy feo. No, se están disparando. ¿Aparece? 3, 2, 1, ¿aparece? ¡Ah! ¡Uh! Me han metido un balazo en la cara. ¡Eh, hola! ¡Adiós! ¿Quién me dispara? ¡Granada! ¡Coño! ¡Motherfucker! ¿Quién me dispara? No me disparéis, tíos. ¡Eh! ¡Qué bonito esto! ¡Contacto! Quizá encontremos más. Vigilando las esquinas, pero id de prisa. ¡Voodoo! ¡Madre! ¿Estálo? ¡Madre! ¡No tenemos la energía! ¡Es para ya tirar munición! ¿Que me des munición? ¡Recibido! ¡Madre! ¡Ni rastro de... ¡Cógeme! ¡Recibido! Avancemos en la cubierta superior. Eso bastante. Lo que sí que me gusta es que han simulado el efecto de la voz en vivo junto al efecto de la voz en radio a la vez. No solo uno. ¡Contacto! ¡Ey! ¡No me dispares! ¡Matad ante la IMG! ¡Hola! ¿Estás ahí? ¡Madre gracias! ¡Lo he matado yo! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Madre! ¡Voodoo! ¡Aquitamos el arco! ¡Los objetivos salen del edificio y cruzan el patio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué sensible es esto! Esto es sensibilidad y lo demás son gilipolleces. ¿Ahí estás? ¿Ahí estás? Tengo escopeta, ¿verdad? Voy a llevarme a la escopeta. ¿A dónde voy ahora? ¡Im! ¡Quiero soltar! ¡Ting! 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 TIKIKIKIKIKTINK TIN he dicho TIN Joder He dicho TIN He dicho He dicho TIN ¿Dónde estás? Joder ¿Vamos? Amigo mío TIKIKIKIKIKITIK Adiós Xim Xim Escopeta Hijo de puta ¿Hay algo aquí? ¿A lo mejor hay coleccionables o algo? No, aparentemente no Oh, coleccionables Eso lo echaba de menos en el Battlefield 3 El Bad Company era bastante divertido ¿Qué es esto? ¿Mío? Sí, bueno Creo que tenemos más Venga, vamos a por él Ah, quitaros en medio ¿Eh? Hola Sí, 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 sí ¿Yo con quién? Ah, este es amigo Uh Que estoy recargando, tíos Mira la puerta Bastante fácil Espantapájaros ¿Qué es eso? ¿Cabeces? Oh, qué realista Venga, vamos Ya está He pasado la misión Soy brutal Soy la hostia Madera, aquí Panzer En el punto de reunión Informa de tu estado Todo bien El paquete sigue con nosotros Recibido ¿Habéis dejado algo a lo que disparara al salir? Te vemos Cubrimos la retaguardia Oh, qué bonito What? Eso me gusta Ya he tenido demasiada ración de toda esta mierda ¿Qué coño era eso de ahí atrás? Así son los talibanes Tienen espías por doquier Se llevaron todo Y solo dejaron dolor Por favor, debes Debes encontrarlos Encuéntralos y mátalos a todos Bobadas ¿Por qué deberíamos fiarnos de él? Por lo que sabemos nos la ha jugado ¿Por qué deberíamos fiarnos de ti? Por favor Tengo una hija Quiero que vaya al colegio Quiero que sea una persona Que tenga una vida ¿No lo entiendes? Vale, 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 entiendo ¿Dónde están los enemigos? Shaikot ¿Shaikot? ¿Qué es eso? Esparstor Significa Valle de los Reyes Shaikot ¿Dónde están? Allí ¿Cuántos? Muchos 500 soldados O más Necesitaremos un barco más grande ¿Barco? Aeroatromo de Bagram, Afganistán Cinco horas después Sigo siendo Rabbids Y creo que nos atacan Tengo una visión nocturna No Oh, qué pena Me gustan los gráficos Me gusta mucho Mirad su cara Aunque sea feo Pero está bien Coño Recibido puncher Recibido puncher Me voy a esos guardados Oh A ver A ver, ¿cuál es el plan? La carretera acaba Alcanzando la puerta Abre y marco Como por ahí Los ojalos llegas Enciende a la derecha Eliminada Ramita a las 12 Las 12 Ah Ah Jeje 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 Adiós, chicos. ¡Ey! ¿A dónde vas? Ah, esos son amigos, al parecer. Estos no. ¡Qué guay! Tenemos artillería. ¡Qué pasada! ¿Estos son amigos? Sí. ¡Qué pena! Ex vehículo. Vamos, explota. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Morteros! ¡Adiós! ¡Ey! ¡No me quites la metralladora! ¡Jo! ¿Dónde está? ¡Ah, ahí! ¿Qué es esto? ¡Hostias! ¡Puta! ¡Joder! Claro, la música de Minecraft de fondo es muy... ¡Ping! ¿Qué clase de arma es esta? ¡Ping! 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 ¿Qué he dicho? ¡Ping! ¡Ping! ¡No me quites la metralladora! ¡Ping! ¡Ping! ¡Tiene que ser la metralladora! ¡Ping! ¿No está el tío ese? ¡Ping! ¡Encontremos dos porteros! ¡Ping! ¡Ping! ¡Ojetivo a la derecha! ¡Ping! ¡Ahí está! ¡Sí, bueno! ¡Pong! ¡Pong! Deja de dispararme que estoy apuntando Joder con la música del Minecraft En todos los vídeos tiene que salir ¿Puedo llevarme alguna AK o algo? Porque no me gusta la ametralladora para combate urbano ¡Oh! ¡El agua es precioso! ¡Dios! ¡Adiós! ¿Qué clase de AK tan raro es este? ¡Meh! ¡Uh! ¡Hostias! Me ha matado y todo ¿Cómo? ¿Si me escondí? ¡Bah! ¡Otra vez! ¡Desde el principio! ¡Qué putada! Que te mueras Tú también Y... tú también ¡Joder! Es una mala táctica esperar a que el enemigo se ponga en tu mira y no mover la mira Joder que se calle a la música de Minecraft Se está cargando todo el ambiente ¡Muerto! ¡Muerto! ¡¿Dónde?! ¡En el edificio?! ¡Acapte! 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 ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada ¡Ah! ¡Algo precioso! ¡Acapte! 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 ¡Madre! ¡Ayuda a los afganos a cruzar esa puerta! ¡Tendréis apoyo aéreo para atacar! ¡Recibido! ¡Abre la puerta! ¡Venga! ¡Abre! ¡Ame la munición! ¡Ese idiota! Creo que me odia este ¡Usa el marcador ráser! Neptun 1 Boschman Un paso con Agli-35 ¿Que tengo que hacer qué? Agli-35 Neptun 1 Objetivo Enemigos en la puerta Amenaza de enemigos y armas de poco calibre Neptun 1 aquí Agli-35 No distingo los buenos de los magos ¿Puedes designar el objetivo? David, designa puerta para ataque ¿Que tengo que designar? Recibido, objetivo designado con láser Agli-35 Buen trabajo Objetivo destruido Recibido Neptun 1 Girando para otra pasada ¡BTR! Agli-35 Charlie Mike en misma posición Designa el objetivo Destruye el vehículo Vamos 2, 1 Kabum Precioso Vamos Vamos a luchar Venga Que te vayas Seguimos recibiendo fuego de mortero indirecto ¿Veis los equipos de mortero? Uh Ven aquí Ven aquí Creo y solo creo que ahí hay uno No se por qué No se está bien No se está bien ¿Veis los equipos de mortero? ¿Veis los equipos de mortero? Uff Jejeje Ese Ya no se va a entrar más Oh, Granada Perdón ¿Dónde tengo que ir? Hola Hola ¿Qué escaleras? Ah, estas Meh Ah, ahí está Chupao Uh, como Vibra Uh, y me he muerto ¿Cómo? Vaya Seguimos recibiendo fuego de mortero indirecto ¿Veis los equipos de mortero? Negativo a Panzer, a la espera Recibido Ahí tengo que ir Ah, no Bah Prefiero la pistola Toma Por las escaleras Encontremos los equipos de morteros A ver si vemos esos 80 Sigue disparando a Panzer Compos abiertos Encontremos los morteros Disparan a las 10, abajo Equipo de mortero A las 2, a 100 metros A por ellos No falléis los disparos Punk, 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 punk Punk, 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 punk Punk, he dicho Punk Venga Morteros al otro lado de la baña Coño Este es el que me mató antes Hijo de la gran Adiós ¿Pero cómo me disparas A través de las cajas? Hay que ver No hay munición ¿Pero dame? Ah, gracias Uh, M14 Tengo una de Airsoft Es preciosa Sangre ¿Puedo usar el mortero? Jo Qué atestío Coño Joder, cómo tiembla la pantalla Qué pasada ¿Esperas un rato Que te dejen de sangrar los ojos? Porque has visto a un Kani escribiendo Eh, hola ¿Qué más? Tú Punto de control Me gustan sus guantes Parece un obrero Cementerio ¿Por qué quería ir a la cementería yo? Lógica De Afganistán ¿Dónde voy? Ahí no es Joder Una vuelta brutal Sí, es por ahí Bueno, bueno, bueno Esto me recuerda mucho a un mapa del Medal of War Eh, que digo Del Call of Duty Ahí hay más morteros Me dye Por mí ¿Puedo usarlo? Sí Así